Música 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 No, no temas Pequeña dama No te haré daño Quiero que le entregues esto a Graciela La dueña de la casa Como parte de mi devoción Música 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 ¿Volviste? Mi amigo, en esta casa están todas totalmente locas O sea, ¿qué piensan? Es un fantasma, ¿entendés? Un fantasma Hablando como es de todo el de alguien en común Y de lo bueno que está el Peele O sea, cualquiera totalmente ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Soy un amor Quiero decir, ¿sí enamorada? Dale, Jackson, vení, apurate Bueno, bueno, más despacio que nos guste el sirviente Córdoba, dale, vení ¿No era que vos me decías que siempre quería despegar a las chicas de al lado? Y bueno Ahora yo te doy esta oportunidad Vení, vení Estás loco, Da Vinci Pero ni en pedo me pongo a mirar para el otro lado, culiao Mirá si estás loco ese mirándome con cara de zombi hambriento ¿Yo qué hago, boludo? Pero cuánta cobardía, che Vení, Jackson Te voy a conceder el honor De que vos subas primero Y mire todo Y se ve algo Foda, amigo Esto está buenísimo En la cara no me bajan más ¿Qué pasa? Hay mina, chabón No hay mina Sí, Jackson Ya sabemos que hay mina Una residencia para mujeres ¿Cómo que hay mina, culiao? Déjame subir, Jackson Yo quiero mirar Pero Lo, lo, lo ve a Holt ¿Lo ve? No, no creo que esté Si no, ya estarían todas las mina gritando ¿No te parece? ¿Qué hacen, chicos? Estamos en una OE ¿OE? Es una operación de espionaje, Oscar Pero al parecer no hay nada interesante ¿Qué no va a haber nada interesante, culiao? Mirá lo que estás escolorado Dios mío Está buenazo, chabón Estoy enamorado, culiao Te juro que me feria hecho el corazón, guaso Ahora El tipo este habló de que estaba enamorado Y después se fue a la casa de al lado Y es obvio que la mina que le gusta está ahí ¿No será la colorada esa, Córdoba? Me muero, culiao La colorada tiene que ser mía Estoy enamoradazo Pero no, ¿no se dan cuenta? Al chabón este le debe gustar la doña de la mansión ¿Son más o menos de la misma edad? No, no, no Imposible Graciela Es mujer de un solo hombre Y ese hombre soy yo La perdí hace 15 años Por una estupidez Pero ya la voy a recuperar Sí, ¿por qué se creen que la casa está dividida? Hola, no sé ¿Puedo preguntarte algo? Sí, pana, dime tú Vale, mira Es sobre el tío este, el fantasma ¿Alguna vez tú lo has tocado o algo? Que no, chica Que tú me crees Vale, tía Pero tú sabes si es posible tocarlo Si es con ser etéreo No sé, dime qué piensas Ay, que yo no te entiendo lo que tú me dices, pana ¿Por qué quieres saber eso, chama? Vale, sí, pero... Es que este tío me ha gustado ¿Tú piensas que será posible un hombre así? Es que mira, pana, que yo no lo creo Porque este chamaco está bien enamorado de la señora Graciela Mira tú, que bien prendidamente enamorado con mi señorita Graciela, mi patroncita Hola, Gris, Dola, ¿cómo estás? Qué linda, qué linda Me encanta tu nuevo look No sé, estás muy linda Hola, Gris ¿Qué tal? ¿Y esa flor? Nosotras no plantamos de esas acá No sé, me gusta Me gusta, está muy linda Pero, ¿de dónde la sacaste? Me la dio alguien From college Un chico que me gusta Yes, so... Ok Hola Ah, sí, Oscar, ¿cómo estás? Sí, sí, por supuesto que me acuerdo que día es hoy Pero no hay nada que festejar, Oscar Nuestro matrimonio terminó hace muchísimo tiempo ya Ay, adiós, adiós Habrá que asumir el fracaso y dejarla seguir su camino ¿No le parece, amigo? No No Graciela volverá a ser mi esposa Y usted no se va a entrometer, ¿me escuchó? Eso está por verse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!